Te bendamos el alma de nuestra hermana Tina, con la firme esperanza de que resucitará en el último día, con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que le requisiste a lo largo de tu vida, de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión con los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que le presentamos por esta hermana nuestra, nos ha dejado, pero ha partido para ir hacia ti. Ábrele las puertas de tu mansión, a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos, y a todos nosotros los que nos hemos quedado en este mundo. Concédenos saber consolarnos con las palabras de fe y alegría, hasta que un día salgamos al encuentro de Cristo y de todos los que han muerto en Cristo. De tu hija a ti, junto a ti, Señor, en el gozo del reino eterno. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes los suyos. Corone a nuestra hermana Tina de Gloria, y permanezca en ella para siempre, digamos con alegría, Amén. Amén. Dije con alegría, amén Ahora si ya váyase de mi casa A dar testimonio del amor Con nuestro amor y caridad Podemos irnos en paz Que Dios les bendiga y vamos a brindar Un gran aplauso a una gran vida Gracias